Música Amigos míos espero estén super bien el día de hoy Vamos a dibujar una nueva forma de este impostor De este jefe impostor que a mi parecer sería la más grotesca Ya que es un tripulante, un simple tripulante de Mon Oz Pero está destrozado, está partido por la mitad Está hecho Este ser está mutando demasiado ¿Hasta qué punto podría llegar? No lo sé, tú dime Bien y para nuestro dibujo vamos a hacer como una especie de tentáculo Y en los dos lados vamos a hacer un tripulante partido por la mitad Ya saben su visor y su cabeza, destruido ¡Suscríbete al canal! Bien dibujémosles ahora un poco de la columna cerebral Para luego hacer el brazo que está cruzando ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora dibujémosle las piernas de este pequeño Among Us que murió, que fue mutado por este alienígena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora dibujémosle el otro brazo para completar este impostor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!